Bienvenidas y bienvenidos a nuestro planetario, donde la magia del cosmos se encuentra con la ciencia. Hoy les traemos una emocionante cápsula informativa, sobre las actividades que tuvieron lugar durante el evento Eclipse Solar. Una aventura cósmica, el pasado 14 de octubre de 2023 aquí, en el planetario Luis Enrique Erro. Y nos enlazaremos con nuestro amigo Somi en el Museo Tesozomoc para que nos comente cómo vivieron este fenómeno astronómico. En el planetario Luis Enrique Erro, desde las 8.30 de la mañana, los entusiastas de la astronomía se reunieron en nuestras instalaciones para presenciar este espectáculo único, y como realizar una observación segura fue nuestra máxima prioridad, preocupados por la salud visual de nuestros visitantes, con el apoyo de la Fundación Politécnico obsequiamos 2.500 filtros solares certificados. Muchas gracias. También nos acompañaron aficionados de esta ciencia con sus telescopios quienes en un ambiente de franca camaradería permitieron a nuestras y nuestros visitantes observar cómo la Luna se interpuso entre la Tierra y el Sol, creando ese asombroso anillo de fuego, contribuyendo con ello a vivenciar esta experiencia. Pero, ¿qué les parece si vemos que tienen para decirnos algunas y algunos de ellos? Ver el Eclipse de una manera más cercana, con la ayuda de los lentes y toda esta organización. Pues espero, la verdad, llevarme una gran experiencia astronómica, ya que me gusta mucho la física y también la astronomía, y sobre todo porque cuando estaba yo chiquita, pues quería yo ver un Eclipse solar. Leí un libro y he estado esperando 24 años para poder ver un Eclipse solar. Esta experiencia es algo muy nuevo para nosotros porque es algo que pasa cada mucho tiempo y es muy importante porque tenemos tiempo en familia y vivimos esta nueva experiencia a través de este material proporcionado por el instituto y podemos disfrutar de esto sin ningún problema. Es una experiencia muy linda en familia y muy agradable y también muy emotiva. Yo creo que para mí es un poquito más impresionante porque es la primera vez que alcanzo a ver cualquier tipo de Eclipse. Siempre va a estar muy nebulado o me pasa la hora. A mí me tocó ver, es el segundo para mí, día del 11 de julio del 91. Y es lo que nos bendecidos estamos. Gracias al Politécnico por permitirnos tener este acercamiento con la naturaleza, con el costo. Además de la observación directa, la agencia informativa Conversus convocó a niños y niñas a convertirse en reporteros y reporteras de ciencia para que compartieran a través de las redes sociales cómo vivieron este impactante regalo del universo y como premio aquellos que resulten ganadores tendrán la oportunidad de visitar y transmitir desde la cabina de radio IPN. Amigas y amigos, es momento de enlazarnos al Museo Tesozomo con nuestro amigo Somi, quien nos platicará cómo se vivió el Eclipse Solar, una aventura cósmica en el Museo Tesozomo. Adelante Somi, estamos contigo. Muchas gracias Saturni. Permíteme comentarles que en el Museo Tesozomo, también iniciamos muy temprano la jornada para la observación. En este recinto se discusieron de mil filtros solares para nuestros visitantes, pero un conteo aproximado, nos habla de poco más de 1500 personas que nos acompañaron en esta fiesta de la astronomía, donde además, nuestros visitantes pudieron recorrer nuestras salas interactivas para complementar su experiencia. Entre otras actividades, también tuvimos la oportunidad de que nos enseñaran cómo ver de manera indirecta el Eclipse y aprender qué son y cómo suceden los Eclipses. Y nuestros pequeños visitantes también participaron de la convocatoria para ser parte de nuestro equipo de reporteros de ciencia. Me levanté desde temprano para conseguir los lentes, porque es mi primera vez a ver el Eclipse. Espero que todos los que lo vean puedan cuidarse al ver el Eclipse, porque pueden estimar sus ojos. Y que se ve muy padre, porque es mi primer Eclipse. Muchas gracias. Me está pareciendo muy bien, la verdad, sí. Si soy sincero, este es mi primer Eclipse, así que estoy muy emocionada. Y hasta aquí la información Saturnín. Hasta la próxima desde el Museo Tesozomo. Hasta la próxima desde el Planetario Luis Enrique Herro. ¡Fuera! Y recuerden... ¡Viven la Ciencia Nación! ¡Fuergan! 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 ¡Fuera! Gracias por ver el video.